Después de un tiempo bastante difícil, por fin se cumplió uno de los sueños más grandes de Carla Mauri Alemán. Junto con su papá, ella dijo, sí acepto. En una íntima boda que se llevó a cabo en Miami, Florida, Carla unió a su vida junto a su ahora esposo, Pablo Fernández. Es bien sabido que la novia definitivamente es la estrella de esta celebración, pero en esta ocasión el invitado más especial fue Toño Mauri. Él se veía súper recuperado después de haber pasado un doble trasplante de pulmón. Este lo fue practicado para poder terminar con su contagio de la enfermedad mundial. A través de redes sociales pudimos ver el preciosísimo momento exacto, donde Toño Mauri del brazo con Carla van caminando juntos hacia el altar. En este lugar ya los estaba esperando un muy feliz y emocionado Pablo Fernández para unir su vida si todo sale bien, junto a Carla para siempre. Además de casarse con el hombre de su vida a quien realmente ama, para Carla este fue un anhelo cumplido y fue por partida doble. Ella por fin se convirtió en la esposa de Pablo y además su padre está vivo para poder ver el inicio de su bella historia de amor. Esta emoción fue tanta que incluso le llegó al sacerdote que ofició la ceremonia. Con sus propias palabras, él mencionó que era una forma muy especial tener a Toño Mauri, ya que era una victoria. Además de por supuesto saludar a los novios, a los padres de estos y a los pocos invitados que había, también se saludó a los múltiples invitados que estaban ahí, vía Zoom. Esta boda definitivamente fue muy moderna. Debido a la situación actual que estamos viviendo, Carla y Pablo tomaron la decisión de invitar a muchísimas personas para que se conectaran por una videollamada y estuvieran presentes en su boda. En más de una ocasión, el sacerdote encargado de oficiar la misa hizo eco en la milagrosísima recuperación de Toño Mauri, quien estuvo más de ocho meses internado en un hospital y que ahora pudo gozar en carne propia uno de los momentos más importantes de su vida, el ver realizada y muy contenta a su hija. Para mí, uno de los momentos más especiales fue al final. En la boda pudimos ver cómo Carla, Pablo y Toño se dan un abrazo tan cálido y lleno de amor, con lo que queda claro que Toño, además de darle su bendición, él la está recibiendo de vuelta. Carla se veía preciosísima con su vestido, Pablo ni se diga estaba súper elegante, Toño Mauri iba de beige, y Carla Alemán decidió portar un vestido color rojo. Después de haberse recuperado de la enfermedad mundial y salir del hospital, después de ya muchísimos meses internado, Toño Mauri en verdad estuvo en una delgada línea entre la vida y partir de este mundo. Lo que más preocupaba al actor era no poder estar presente en esta ceremonia. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.